Valledupar cuenta con baja disponibilidad de vacunas para iniciar esquema de inmunización contra el COVID-19. Respecto a segunda dosis, la ciudad cuenta con vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. No hay vacunas de Moderna a nivel nacional. La Secretaría Local de Salud informa a la ciudadanía que cuenta con baja disponibilidad de vacunas para comenzar esquemas de inmunización contra el COVID-19 en la ciudad. Las personas que deseen vacunarse desde los 12 años en adelante pueden asistir a los siguientes puntos. Virrey Solís, Sanitas IPS, Santa Elena del Valle, Megamall y Guatapuri Plaza, Icafán y segundas dosis en todas las IPS habilitadas para la inmunización. Respecto a segundas dosis, la ciudad cuenta con vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca. No hay vacunas de Moderna a nivel nacional. Sin embargo, la entidad hace un llamado a la ciudadanía para que acepte las vacunas que se encuentran disponibles. Todas las vacunas son seguras, efectivas y previenen las complicaciones por COVID-19 y la muerte. La Administración Valle de Upar en orden continúa en la lucha contra COVID-19 a través de la vacunación. Mientras llegan más vacunas, invita a la comunidad a no bajar la guardia con las medidas de autocuidado, uso de tapabocas, lavado de manos, evitar aglomeraciones y permanecer en espacios ventilados. La entidad sigue a la espera de nuevas entregas por parte del Gobierno Nacional para continuar con el proceso de vacunación contra el COVID-19.